¡Hola Amphiperros! Yo soy Cerecero y ya tenemos el equipo de la semana número 14. ¿Quieren conocer a sus estrellas? En ellas está un fideo y una sonrisa de comercial. ¿Qué tal? No más ahí Chicharito, Di María, Ángel Di María y Filiplán. ¡Qué jugadorazos! Bueno, Chicharito hizo un partidazo contra el gurusa de Monchenglangech, metió un triplete en el 5 a 0 aplastante del equipo y Di María también tuvo una participación muy importante en la goleada contra Lyon en el Paris Saint Germain. ¿Quieren conocer a toda la plantilla? ¡Vamos a verla! Esta es la plantilla que completa el equipo de la semana número 14 con jugadorazos como Mats Hummel, que queda en Pensa y con Oplianca, el CRC ucraniano del Sevilla, que es un jugadorazo. ¡Piperros! Ya viene Navidad, ya es año nuevo casi, ya viene Santa Claus, los regalos, las posadas y en Pipásticos no queremos quedarnos atrás. En este video vamos a dar un regalo, un regalo increíble, un regalo de Chicharito en forma. Lo vamos a regalar a nuestros suscriptores totalmente gratis y lo único que tienen que hacer es enviarnos un video a nuestro Facebook Pipásticos en el cual ustedes estén jugando con este equipo de la semana y nos digan por qué quieren a Chicharito y acaban con la frase FIFA la vida. Por ejemplo, pueden decir ¡Hola, hola Pipásticos! Yo quiero a Chicharito porque quiero meter muchos chicharazos. ¡Fifa la vida! No sé, la frase que ustedes quieran. La frase más divertida se va a llevar a Chicharito en forma totalmente gratis. Así que no lo esperen más y mándenos su video. Este equipo de la semana está que arde, Piperos. Si les sale alguno de estos jugadores, por favor avísenme en un comentario aquí abajo. Yo soy Cerecero y recuerdenlo, Piperos, chichareando el equipo de la semana, ¡Fifa la vida!